Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a hablar en este poderosísimo vídeo de las extensiones. Las extensiones de Chrome o las extensiones de Firefox, esas que conoces de toda la vida, que todo el mundo tiene, que todo el mundo se pone. Bueno, pues hoy te voy a decir cómo puedes generar ingresos con extensiones de Chrome o de Firefox o de cualquier navegador y el marketing CPA. No te preocupes que no vas a tener que construir extensiones ni nada por el estilo, nada de ser un desarrollador, nada de nada. Simplemente vamos a ver cómo podemos hacer esto de generar estos ingresos con extensiones y CPA marketing. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores porque es la mejor manera de que entre todos os pongáis de acuerdo y generéis dinero animándoos unos a otros. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de generar hasta 300 dólares semanales con extensiones y el marketing CPA. Lo primero que voy a hacer es mostrarte si hay o no búsquedas para determinado tipo de extensiones. Me voy a ir a Google Chrome y te voy a mostrar las extensiones que hay. Esto es Chrome, es una ventana de Google Chrome normal. Y si te fijas aquí, voy a subirla un poco. ¿Ves? Estas, todas estas son extensiones. Estas son extensiones que uso yo. Toda la gente usamos extensiones. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, extensiones de Chrome. ¿Ves? Extensiones de Chrome. Le voy a dar clic. Me va a poner un montón de cosas. Instalar extensiones, Chrome Extensions, con nuevo Store. Y hay muchísimas variedades de extensiones. Mira, te dice 37 imprescindibles. En fin, voy a mirarme a las búsquedas y dice que hay 5 millones de búsquedas. 5 millones. Hay una extensión en especial que se llama bloqueador de anuncios. Aquí lo he puesto, Blog Add Extensions. ¿Ves? Y si yo le doy a Blog Add Extension, me pone 125 millones de búsquedas. 125. Quiere decir que la gente quiere bloquear los anuncios. Cuando estamos navegando, pues queremos bloquear anuncios. Queremos bloquear cosas. Protegernos de las minerías. En fin, una serie de cosas. En el navegador de Firefox también existe eso. Y en Firefox, como lo puedes ver aquí, se llama Addons Firefox. Addons Firefox, complementos para Firefox. Extensiones para Firefox. Es lo mismo, pero para Firefox. Y aquí hay 42 millones de visitas. Si aquí yo busco también para bloquear anuncios, mira, aquí bloquear anuncios, bloquear ads en Firefox, también hay 45 millones de búsquedas. Hay un montón. Y estas extensiones, nosotros podemos buscarlas en las redes de CPA y promoverlas. Mira, me voy a ir a Offer Vault. Este es Offer Vault. Y aquí le voy a poner Browser. Y en Browser Extensions me sale un montón. Tú puedes juntarlas por redes, por categorías, por países, como quieras. Lo que yo quiero que veas es que hay un montón y que pagan bien. Mira, esta por ejemplo, Master Protection, paga 35 dólares y está disponible en 5 países. Esta es para Opera, porque hay gente que usa Opera, y paga 4 dólares 5 países. FastLocal Maps Broxer Extension, 3 dólares para Estados Unidos, está en Aragón Advertising, Flash Player. Como el Flash Player ya se dio de baja hace mucho, pues a lo mejor hay gente que la quiere. Aquí tienes extensiones de Flash Player, 2.80. Y así hay muchas. Vamos a buscar, por ejemplo, esta, mira, Ad Blocker Extension. Ad Blocker es CPI, es decir, todas estas son coste por instalación. Cuando la gente las instala, tú recibes un pago. ¿Ves? Ahí lo tienes. Flash Player, Opera, Update Chrome, Free Memory, Checking Your Browser. Todo esto son extensiones. Y aquí tienes un mundo de extensiones para poder promocionar. Hay mucha demanda para este tipo de cosas, sobre todo para el Ad Block. Y este Ad Blocker se encuentra en Adéxico. Vamos a darle clic y vemos más o menos cómo es la extensión. Ad Block Extension para Estados Unidos. Ad Video, CPI, Personal Approval, 1.40, fijo. Tienen una preview. Vamos a darle clic a la landing de previa. Mira, Ultimate Video, Ad Blocker, no más anuncios en YouTube. Ves solo lo que deseas. Está genial. ¿Ves? Aplicación gratuita, oficial, para Chrome y para Edge. Y esta, esta nos paga. Cuando la gente la instala, nos paga. Es genial. Tú no encuentras a Adéxico. Y dice aquí que los requerimientos son que convierte en instalación. Si no se instala, no convierten. Está todo el tráfico permitido. Lo único que no puedes hacer es nada de fraude, nada de bots y nada de motivados. Nada de irte a Micro Workers o ese tipo de tráfico porque ese tráfico no está permitido. Aquí tienes todos los datos. Y si tú quieres, le vas a dar clic a Run Offer. Aquí te das de alta en Adéxico. Te das de alta, respondes todo y listo. Ya está. Hay más extensiones. Hay más que estas. Me voy a ir hacia atrás. Hay un montón. Por ejemplo, Master Protection. Vamos a dar clic. Y dice que es Master Protection para Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Australia, Canadá. Nada de incentivado. Esta es, si se submit, es con tarjeta de crédito. Tienen que pagar. Pero oye, mira. Tienen un free trial. Un free trial que es bastante bueno. Vamos a ver el premio de la landing. Mira qué bonita es. Protege tu vida digital. Bla, bla, bla. Free trial. Cuando es free trial, está genial porque la gente se anima a utilizar este tipo de extensiones. Si es una extensión, está muy bien. Se ve muy segura, muy legal, muy todo. Tiene aquí sus ratings. Muy bien. Está genial. Esta la está corriendo Pulser Ads. Y lo mismo. Tú te das clic aquí en Runoffers. Te das de alta en Pulser Ads. ¿Ves? Ahí está en Pulser Ads. Te das de alta, Sign Up. Y tú puedes correr este tipo de ofertas que están aquí. Adéxico tiene muchas extensiones. ¿Ves? Le voy a dar a la página número 2. Pero AdsMind. AdsMind también tiene muchas. Check-in Browser, Pornoland, Access Website, Snapsex, UrbanVPN, VPN, que eso también está muy bien. Pero aquí ya los pagos son más chiquititos. Pero, oye, son extensiones. Son cosas que la gente quiere. Ya sabes dónde encontrar muchas extensiones. Hay hasta 5 páginas con extensiones. Estas son muy baratitas. Esta es para China. Pero imagínate China. China. Que tiene millones y millones y millones de gente. Y millones y millones de móviles y de PCs. Con 0,08, aunque tú hagas 10.000 conversiones, pues ya es dinero. No tengas miedo de estas que pagan tan poquito cuando son para países tan grandes. Esta es Vietnam, Vietnam, Vietnam. China. Y lo mismo. ¿Ves? Aquí tienes un montón. Para Australia, Francia, Alemania, Italia. Tienes un montón. Ya tenemos ahí las extensiones. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues ya que tienes las extensiones, vas a crearte una página como esta que yo me he creado. Que yo la uso. ¿Ves? Esas son mis Chrome extension favoritas. Las extensiones te ayudan a ahorrar tiempo, a automizar flujos de trabajo, bla, 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 bla. Y yo aquí las tengo. Build with, data miner, deshabilitar extensiones, bla, 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 bla. Yo aquí tengo extensiones de pago. Aquí las tengo. Y esta página, tal como está, la voy a copiar, control C, la voy a compartir en grupos de Facebook. Por ejemplo, me voy a ir a Facebook. Y como son extensiones inofensivas, son inofensivas, tú las puedes compartir en cualquier lado. Por ejemplo, yo me voy a los grupos. Y en cualquier grupo que yo tenga, el que sea, si tiene muchos seguidores, mejor. Le voy a dar clic. ¿Ves? 30.000 miembros. Y en lugar de sell something, le voy a dar a discusión. Y voy a poner extensiones de Chrome. Porque en este caso son de Chrome. Para bloquear la public y funcionalidades. Pruébalas. Y le pongo mi página. Es la de consumo, la de consumer. Esta. ¿Ves? Ahí está. Mira qué bonita es. Es súper bonita. Extensiones de Chrome. Súper bella. Y le voy a dar a post. Y ya. Eso es todo lo que tengo que hacer. Si sois constantes y posteáis en grupos, la gente irá. Y la página es absolutamente inofensiva. Es una página sencillita. Súper fácil de hacer en cualquier constructor. Y tú aquí simplemente, donde dice instalar ya. ¿Ves? Instalar ya. Instalar ya. Tú vas a poner el enlace que te dé tu CPA. Tú ya tienes tu enlace en la CPA. La cortas. Porque si no, no te va a dejar. La pones en esta página. Ojo. Te voy a dar un tip súper, súper importante. Mezcla las extensiones de CPA con extensiones gratuitas de Chrome. Si tú la mezclas, por ejemplo, vamos a mezclar la de Facebook Pixel con deshabilitar extensiones. Y aquí, Gostery, yo voy a poner una de pago. Esta va a ser gratuita. Y aquí una de pago. Gratuita de pago. Gratuita de pago. Y de esta manera, te proteges tú contra los baneos de Facebook o de cualquier otra red social. Es una estrategia muy sencillita que te da ganar buenos dineros porque las extensiones están bien pagadas. Como has visto aquí en Offerball. Me voy a ir a la de bloquear, que es una de las mejores que hay. Adblocker. 1.40. 1.40. Si tú la pones en grupos y se la descargan, yo qué sé, 100 personas por semana, tú ya te ganaste 140 dólares. Y si trabajas fuerte, te dedicas el tiempo que tienes que dedicarle y todo, pues oye, en lugar de 100 extensiones, de 100 instalaciones serán 300. Ya viste la cantidad de gente que está buscando blog ads. Esto es en Firefox, son 45 millones. Chrome, 125 millones. 125 millones de gente que quiere bloquear anuncios. Esta estrategia yo la he estado usando hace tiempo con varias extensiones. No solamente la de bloquear anuncios, sino varias, varias extensiones. Esta me dio muy buen resultado. Ahora mismo ya no la estoy corriendo, pero me dio muy buenos resultados. Esta me dio muy, muy buen resultado. Safe Eyes. El Eyeserve. Esta también me dio buenos resultados. Ahora han surgido otras nuevas. Por ejemplo, esta no estaba y está muy bien. Y son buenas oportunidades para generar buenos dineros con ofertas de CPA que son absolutamente inofensivas. Y si haces lo que yo te he dicho, mezclar gratuitas con de pago, tendrás muchísimas más posibilidades de éxito. Bueno, Márquez, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que hayas visto lo fácil que es promocionar ofertas de CPA Marketing de extensiones para navegadores. Están bien pagadas y tú puedes conseguir buenos ingresos si te dedicas como debes dedicarte. Ponla en grupos de Facebook, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp. La puedes poner en tus perfiles de Twitter. En fin, si tienes bien tu landing page, puedes comprarle publicidad de pago porque son inofensivas. No pasa nada. Entonces, está muy bien. Márquez, lo dejo hasta aquí. Te voy a dejar aquí abajo los enlaces a las webs que hemos visto. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo, Márquez, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!